Estamos en el campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional, donde hace pocos días se inauguró un nuevo proyecto bastante bonito y hablamos de los senderos Alexander Scors. Son tres donde usted puede compartir, disfrutar de la naturaleza y todo lo hermoso que se tiene en la finca que comprende ese centro de estudios superiores. Esta es la noticia que les hemos preparado. La iniciativa arranca el año pasado, en el 2023, a raíz de tener un espacio que no estaba siendo utilizado, que es la finca, propiamente la finca, el espacio de la laguna y la finca que es un sector montañoso, no estaba siendo aprovechado en ningún sentido, solamente era bosque. Y entonces quisimos crear, en conjunto con el programa de voluntariado de la Universidad Nacional, una red de senderos para que se pueda aprovechar el espacio natural y al mismo tiempo que sea un espacio para que los estudiantes tengan libertad de esparcimiento, de recreación y abrir un espacio adicional para que podamos dar una clase o para poder ir a interpretar la vida silvestre, los ecosistemas y demás. En efecto, donde se ubica el campus de la Universidad Nacional de Pérez Celedón, es una finca muy amplia, de 23 hectáreas, donde se cuenta con gran cantidad de atractivos, por lo que tomaron la decisión de llevar a cabo este proyecto de senderos. Bueno, y con esta frescura, con este sonido hermosísimo de los pajaritos y demás, es lo que usted puede encontrar en esos tres senderos que se tienen acá en la Universidad Nacional. ¿Qué ofrecen? ¿Qué puede usted encontrar? ¿Cuál es la distancia? Bueno, aquí le contamos los detalles. Bueno, el sendero Laguna Las Garzas es un sendero que está, es en la laguna, que tiene la sede, y la laguna se llama Laguna Las Garzas. Entonces, se dice que esta laguna es la que, en donde está la canción de los Uquias, que se llama Las Garzas, y son 350 metros, es un sendero que se proyecta hacer totalmente accesible para personas con discapacidad. Estamos trabajando con la parte de las licitaciones y todo para hacer la compra de esto, de toda la pasarela retráctil. Son 350 metros, como decía, y es alrededor de la laguna. Simple, sencillo, 350 metros. Después está el sendero Los Cedros, que se llama así, porque hay varios árboles de cedro allí, y consideramos que era un elemento relevante. Entonces, esos son 1.280 metros de distancia, es más de interpretación, es un bosque, un sendero donde podemos ir a interpretar el bosque, los animales, las plantas, todo lo que hay. Y después está el sendero La Cotinga, que son 1.600 metros de distancia, y este sendero es más de reactivación. También es de observación, se puede observar aves y muchas cosas, pero es más de, este, es un sendero más de reactivación, de ir a hacer ejercicio, de caminar, de sudar un poquito en la mañana o en la tarde. Entonces, tiene esas tres, esas connotaciones. Y se llama sendero La Cotinga, este sendero de 1.600 metros, porque hay un sector en ese sendero donde es muy fácil de apreciar La Cotinga, que es una vendémica de la región Brunca, que se puede ver acá, y La Cotinga se encuentra por ahí, porque hay unos árboles que ellas comen de ahí. Entonces, a raíz de eso, decidimos poner La Cotinga. Esos tres senderos cuentan con diferentes atractivos, y a todos se les denomina como Alexander Scotch, por su gran aporte en temas ambientales para el cantón. Bueno, es un tributo al trabajo, a la historia de Alexander Scotch y su aporte a Pérez Celedón, ¿verdad? Sabemos que Alexander Scotch, un científico que vino a Costa Rica hace muchísimos años, donde aquí no había mucha cosa, él vino acá, se asentó, y bueno, y ahora Pérez Celedón, específicamente el colaborador biológico Alexander Scotch, es reconocido a nivel mundial por esos aportes. Entonces, quisimos también aprovechar de que tenemos un insumo, digamos, histórico ahí, ¿verdad? Una referencia histórica para colocar ese nombre a los senderos. Y además de que estamos programando una cátedra, bueno, ya existió una cátedra, la cátedra Alexander Scotch, en la Universidad Nacional, y la estamos retomando, la estamos reactivando, entonces, para asociarlo a la cátedra Alexander Scotch. El proyecto cuenta con el respaldo del programa de voluntariado, quienes se encargan de llevar a cabo diferentes labores. Por parte de voluntariado, buscamos que los estudiantes sean parte para que no solamente estén en la parte académica, no solo metieron en la sable, sino que tengan un objetivo a nivel institucional, pero por fuera, que no solamente estén ellos estudiando o en la parte académica, sino que puedan incorporarse en esos senderos, en ese proyecto a nivel profesional. En este caso particularmente, ¿ustedes asignan a estos estudiantes o voluntariamente ellos llegan a ser parte del proyecto? Ellos, como se dice, el programa de voluntariado es voluntario, entonces, cada quien decide quién quiere participar. En el programa de voluntariado tenemos asignados los días lunes y viernes para hacer jornadas en los senderos. Ellos deciden, hacemos una invitación a la comunidad estudiantil por diferentes grupos, y ellos deciden quién, o sea, deciden quién quiere ir y quién no. Los estudiantes quienes participan en este proyecto manifestaron su complacencia. Bueno, en mi opinión y mi experiencia, yo formé parte del puro inicio cuando comenzaron los senderos, y bueno, de no ser por el profesor Eric, yo no hubiera conocido estos senderos de acá. Llevo tres años acá en la universidad y no los conocía, entonces, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, y también hace poco llegó un guía que nos enseñó mucho sobre la naturaleza, los animales que hay acá, la flor, la historia sobre todo, y ha sido una experiencia muy bonita, entonces, en esa parte sí le agradezco mucho al profesor y a la universidad también por eso. Bueno, para mí es motivo, digamos, de orgullo, y para mí también es una forma de retribuir todo lo que la universidad le da a uno como estudiante, y también es una labor a nivel comunal, en realidad, a gran escala, diría yo. ¿Complacidos por formar parte? Claramente, sí, bastante. Sí, la verdad es bastante, que se puede hacer voluntariado y poder colaborar en mejorar los senderos. ¿Cómo ha sido la participación de ustedes acá? Este, se colabora con la limpieza, quitando la maleza, los árboles, árboles secos, utilizando también los recursos que los dan para hacer letreros y muchas otras cosas, la verdad. Los senderos se mantienen abiertos a toda la comunidad estudiantil de la universidad, pero también a diferentes grupos. Los senderos están abiertos todos los días, de lunes a viernes y los sábados, hasta las 5 de la tarde. Algunos vamos a estar programando, algunos turnos nocturnos, eso lo vamos a hacer de acuerdo a movimientos lunares, esto porque si estamos en luna llena posiblemente no se puede ver mucho, pero sí, depende del movimiento lunar, vamos a estar ofertando turnos nocturnos abiertos al público, abiertos a los estudiantes. Los senderos están hechos para los estudiantes, los académicos, administrativos. Sin embargo, también abrimos la posibilidad de que escuelas, colegios o agrupaciones de adultos mayores o de personas con discapacidad, cualquier tipo de grupo pueda venir. Pero si alguna persona particular quiere venir, nada más que nos llamen, que nos contacten, llamen a la universidad o llamen a mi número y ahí nosotros coordinamos la visita, asignamos a un estudiante y el estudiante los atiende y los lleva. Para quienes estén interesados en visitar estos senderos, pueden escribir al correo electrónico eric.madrigal.villanueva.una.ac.cr o comunicarse a los números telefónicos 8838 8535 2562 44 00. Así que una iniciativa bastante bonita que se tiene ahora en el Campus Pérez de León de la Universidad Nacional, estos senderos Alexander Scorch. Si usted quiere venir, disfrutar de todo esto, nada más tiene que comunicarse con este centro de estudios superiores y ellos le van a brindar toda la información que usted requiera, sobre todo también aquellos centros educativos de primaria o secundaria que también quieran realizar estos diferentes recorridos. En Cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les brinda este informe.